mp3 game es un excelente programa para normalizar los valores de archivos mp3 lo cual es muy útil cuando el volumen entre ellos no es constante para utilizarlo empezaremos agregando archivos de mp3 a la interfaz a través de una carpeta de nuestra pc con acción de arrastre o bien haciendo clic en ad file o bien si deseas agregar una carpeta entera ad folder una vez hecho esto pulsamos en el botón de track analysis esto hará que el programa analice los archivos y genere un informe del nivel de volumen actual de cada uno de ellos ahora iremos al apartado tarjet normal volume que es donde seleccionaremos el valor del volumen deseado que por defecto bien establecido en 90 decibeles para comenzar con el proceso de normalización sólo resta pulsar el botón track game para terminar nos aparecerá el nuevo volumen establecido y podrás ver si es el adecuado haciendo doble clic